Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. A Bar Bactas le preguntaron por primera vez si quería casarse con Yamur Yuxel. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Bar Bactas se ha convertido en uno de los nombres que últimamente han estado en el centro de la agenda de las revistas. En particular, sigue llamando la atención por su relación con Yamur Yuxel y su papel protagónico en la serie de televisión Kanzi Zekleri. La relación de Bar Bactas con Yamur Yuxel ha sido motivo de curiosidad durante mucho tiempo. Finalmente, la pregunta frecuente de los medios estaba dirigida a Bar Bactas, ¿Quieres casarte con Yamur Yuxel? Ese momento fue uno de esos momentos en los que los fanáticos y entusiastas no podían esperar a escuchar la respuesta que estaban esperando. La sonriente respuesta de Bactas entusiasmó al mundo de las revistas. «Nuestra relación con Yamur es muy especial y valiosa. El matrimonio es, por supuesto, un paso en nuestros sueños. Pero por ahora estamos evaluando si es el momento adecuado», afirmó. Esta declaración demostró cuán sólida es la relación entre ambos y que se pueden dar pasos prometedores para el futuro. Por otro lado, el hecho de que Bar Bactas se haya hecho un nombre no sólo con su vida privada sino también con su actuación en la serie de televisión Kanzi Zekleri lo convierte en un nombre aún más importante en la industria. «Blood Flower» se ha convertido en una serie que se ha ganado los corazones de la audiencia con su profundidad emocional y su impresionante historia. La exitosa actuación de Bar Bactas y su armonía en pantalla con Yamur Yuxel están aumentando gradualmente el interés en la serie. La armonía del dúo tanto en la pantalla como en la vida privada sigue fascinando de manera impresionante a los espectadores de la serie. Este ascenso en la carrera de Bar Bactas parece estar respaldado no sólo por su talento como actor sino también por su postura equilibrada y positiva en su vida privada. Con su relación con Yamur Yuxel y su actuación en la serie de televisión Kanzi Zekleri, parece que Bactas seguirá convirtiéndose en una estrella más brillante a los ojos del público y sus fans. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.